Nivel 1. Clase 2. Donde, viven los demonios en un cristiano. Parte 2. Ok. ¿Es tiempo que tú irte a esta mujer? ¿Qué? ¿Es tiempo que tú irte a esta mujer? ¿Qué? Recuerde todo tu demonio de ahí, ¿ok? Todo tu reino, ¿ok? Incluye esterilidad. Y lo que hayas arreglado, lo que hayas dañado ahí, lo pones en su lugar. Lo que hayas dañado ahí, lo organizas. En el nombre de Jesús, mi Señor. Y te envío fuera de ella, junto a tu reino, lejos de ella. Nunca más va a estar esta mujer, ni su generación, ni su futura generación, en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro eso? Ok. Yo sé que no quieres. Antes de irte, ¿tienes algo que tú decías a las mujeres? Te hago un mensaje a las mujeres. Y sufren esa enfermedad, supuesta enfermedad. No, es una enfermedad. No es una enfermedad. Somos nosotros. Digo más alto, más duro. Somos nosotros, con el nombre de mioma, que los médicos nos ayudan a decir cualquier cosa. Pero en nombre de nosotros, somos mioma. Encontramos en el útero de la mujer sin que ella se dé cuenta. A veces entramos por la pareja. Esa es una vía de entrada. A veces entramos por maldición de sus ancestros. Y nuestro trabajo es evitar que vengan más humanos a este mundo. Si es posible, desalojarlos del vientre a los nuevos que vienen. Para evitar que haya más humanos en este mundo. Nos pegamos a las paredes de la persona. Nos adherimos a las paredes del útero. Y crecemos. Y no permitimos que se reproduzca. ¿Y lo que es? Lo que en este vídeo de las mujeres que hay en este vídeo, abren el ojo. Y ustedes no abren el ojo. esas enfermedades son causadas son demonios que están ahí espíritus que están ahí como ustedes lo que van a escuchar incluso de la misma fuente ok demonios se acabó ok tu trabajo se acabó tu función por ahí parece el número de Jesús te arranco con todo tu reino ahí te desarraigo en el nombre de Jesús y te envió fuera a esta mujer nunca me voy a entrar a esta mujer ni en su futura generación ni alrededor de ella en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre con el que es libre y sana fuera para siempre en el nombre de Jesús totalmente no se queda nada no te queda escondido ahí en el nombre de Jesús te impulso de ahí sirvió para dentro de lo abismo ni en el nombre de Jesús como el que es libre ahora y sana en el nombre de Jesús mi señor el precio de la sangre que Jesús pagó el precio de esta mujer por la humanidad su sugería se han sido curados sanados pagó el precio de la libertad de esta mujer esa maldición se fue cortada su pato está nublado todo por un lado por el que es libre ahora en el nombre de Jesús fuera de esta mujer todo hay en el nombre de Jesús todo todo sacó 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 ¿Quién dijo ninguno? A mí no. ¿Cómo? A mí no. ¿A ti no? ¿Quién eres tú? Ella es muy sordera. ¿Sordera? Ok, hermanos míos. Lo que ustedes acaban de ver es una realidad. Total realidad. Pobre mujer esa. Entiendo que el video, ahora mismo... Casi no se entendía. Pero de esta manera, como les digo, yo estoy grabando acá por otro lado, también otra cámara. O sea que yo ahorita, como tenía este video, este programa, lo coloco en el canal, en YouTube, y en la... Y en la... En la página de internet, cristo-libera.org Conozco el... 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 El testimonio con buen audio. Así que, hermanos, es una realidad. Pobre mujer, hermano. Pobre mujer. Pobre mujer, hermano. Cristiana. ¿Ya saben lo que es esa enfermedad? De mioma. Incluso hasta el fe que yo aprendí esa enfermedad, no va a conocer esa enfermedad. Mioma. Hermano. Ellos siguen trabajando. Ellos trabajan en el cristiano. Ellos trabajan. En todo mundo están trabajando de ayuda. Y como acaban de escucharlos, no si lo entendieron bien, ese demonio nos dice que entran por la pareja, otra pareja. O sea, por otra pareja, y le entró a esta mujer. O también entra por los ancestros. Creo que en este caso, ese demonio entonces fue por los ancestros de esta mujer. Entonces, sí, fue por los ancestros. Pero incluso en esa chica, en una deliberación, en otro video que tengo, que el matarlo va a sacar a los públicos, a los públicos en YouTube, explica de que la mamá también tenía ese problema allá. O sea, que la cosa fue generacional. Por gracias a Dios, este amor fue libre. Gracias a Dios fue libre esta mujer. Y, hermano, una realidad. Este amor de Cristo. Este amor de Cristo. ¿Estaba solo Cristo o qué? Solo Cristo. Mucha gente de Cristo, hermano. Y eso es injusto. No puede haber. No puede haber. No puede. Hay que desmascarar al enemigo. Recuerden ahora que. Sí. Sí, hermano. Enrique, sí. Vamos a ver. Cuando termine aquí, por favor, los que están viendo estos videos, los que están conectados. Sobre todo la gente del equipo, que ya están conmigo en liberación ya hace días o meses. Se conectan en YouTube. Para. Para hablar como. Como solucionar el problema acá. De la comunicación. Porque tengo un problema con la comunicación aquí. Y. Como le digo. Esto no es. Soy solo que. Esto lo hace. Esto es. En el cuerpo de Cristo. Todos ustedes deben colaborar. Para hacer. Para hacer este programa. Lo que somos. Esto es para todos ustedes. Para todos nosotros. Ok. Si hermano Gil. Enrique. Si voy a enviar el video sin idioma. Sí. Sí. Correcto. Hay mucha gente con esos problemas de idioma. Es como hacen para evitar que no. De que un cristiano. De que un cristiano. No tengo más hijos. Porque solo. Salen hijos guerreros. Ahí. Cristianos ya. Es el trabajo de ellos. Hermanos. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Así que. Quitémosle ese tapú. Ese engaño. De que un cristiano. No puede tener un demonio. Hermano. Claro que sí. Pero es el único que puede ser libre. El que no es cristiano. Puede ser libre. Vamos a la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios. Porque para Dios no es imposible. Pero eso no es la norma del Señor. Siempre. Tu persona aceptara a Jesús. Recuerde que primero. La salvación. Arran tu vida. Que es lo principal. Primero. Hermano. Vamos a empezar con oración. Eh. Empezamos tarde hoy. O sea. Son las nueve. Y cinco. Aquí. En el quinto. Yo. Empezamos. Empezamos tarde hoy. Porque tuve problemas con la comunicación. Que ya de hace días. Ha pasado. Ya han comenzado. Pero incluso. Yo hable de eso. Mira. Necesitamos la comunicación. Necesitamos equipo. Y ninguno dijo. Roy. Aquí estoy yo. Vamos a hacer. Que hacer. Para comprar. Necesitamos esta conferencia. Pero. Parece que la cosa. Pero ahora. Continuó. Continuó. Y es. Necesitamos que esto. Que esto. Que esto siga. Que esto siga. Que sigamos. Que sigamos. Y yo. Mi tiempo. Lo doy para el Señor. Para todos ustedes. Mi problema. Ok. Vamos ahora. Por la. Por la. Pero recuerden. Somos templos. Del Espíritu Santo. De Dios. Él habita. Se comunica a nosotros. A través del Espíritu. Eh. Los demonios operan. En lo que es. En las armas. En los pensamientos. Y. En el cuerpo. Mayormente. En el cuerpo. Eh. Cuando una persona. Está siendo liberada. Eh. A veces la persona. Eh. A veces. Cuando las personas son liberadas. Porque le hago preguntas. La persona a veces. Es consciente. De lo que está diciendo. Pero está como allá atrás. Es como dice. Eh. Estoy allá. Como algo allá. Que no puedo hacer nada. Es alguien hablando. A través de mí. Dice la persona. Hay veces personas. Que no se dan cuenta. No. Yo dije eso. Uno no sabe cómo. Cómo operar esto. Pero. Esto es lo que hemos descubierto. Aquí ya. A veces la persona. Se da cuenta. De lo que está pasando. Pero no puede hacer nada. Y sé que está hablando. O sea. Un movimiento. No sabe. Por qué. Está pasando. Y hay veces que la persona. No se da cuenta nada. No se da cuenta nada. De lo que pasó. Sino como que despierta. Ya. Pero es una realidad. Es una realidad. Vamos ahora hermano. Ahora por liberación. Ok. Así que vamos al punto. Ahora de. Echar. Cualquier demonio. Que esté ubicado en usted. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Es lo que vamos a hacer ahora hermano. Valor emisor. Jesús Nazaret. Así que. Relájese. Por favor. Relájese. Relájese. Cierre los ojos por favor. Si está de pie. No. Toma asiento. Tranquilo. Es más. Puede estar respirando a cinco o tres veces. Toma aire. Y bota. Para que se relaje. Necesitamos que esté relajadito. Porque lo que vamos a hacer ahora es espiritual. Necesitamos que esté totalmente. Relajado usted. Ok. Y usted va a ser liberado. Sanado de esa enfermedad. Del problema que tiene usted ahí. Ok. Recuerde Jesucristo. El mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él hace la obra. Reyes. Estamos en tu presencia Jesucristo. Vamos a orar por mis hermanos Señor. Para que sean sanados y liberados. Tu palabra que es viva. Se lo envíe a la Señor. Concurrimos con tu sangre. Colocamos la armadura de Dios mi rey. Comenzamos. En el nombre de Jesucristo. Le hablo. Escuchen bien en el nombre de Jesús. Todos los espíritus demoníacos. Que estén ahí en esta persona. O estén dando vueltas por algo. O estén escuchando este programa. Les hablo todos ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Demonios. Ustedes ya fueron derrotados. En la cruz del Calvario. Ustedes ya fueron derrotados. En la cruz del Calvario. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes. Estas personas que están viendo estos videos. Son ya hijos de Dios. Son cristianos. Han sido rescatados del reino de ustedes. Reino de la tiniebla. Han sido derrotados del reino de la tiniebla de ustedes. Al reino de Jesucristo. Reino de la luz. Estos. Ustedes. No tienen ningún. Derecho legal. Ningún poder. Ningún permiso. De estar en estos hijos de Dios. Usted lo sabe muy bien. Por lo tanto. En el nombre de Jesucristo. Los desarrollan a todos de ahí inmediatamente. Fuera. Fuera. Todos de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Se van todos sus reinos. Todos sus demonios. Enfermedades. Todos se le van en el nombre de Jesús. De ellos. De sus hijos. Hijas. Familiares. De su negocio. Donde tengan ustedes. Vecinos. Donde tengan ustedes demonios. Pero son todos sus hijos de Dios que están ahí. Se van. Se van todos en el nombre de Jesús. Ustedes. Ustedes. Han sido derrotados en el actual camario. Estos son cristianos. Le entregan un corazón a Jesucristo. Ellos piden perdón. Piden perdón al Señor. A su pecado. 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 Por que escritos. Maldito. El que hay colgado un madero. Jesús hizo maldición. En la cruz del calvario. Esto para apagar todo. Esto no tiene nada que hacer. Y el Señor tiene nada que hacer ahí. El trabajo de ustedes. La función de ustedes. En estos hijos de Dios. Se acabó. Estos se han vuelto a Cristo, don de Jesucristo. Incluido poneraktos. Satánicos. Mazones. Lo que esas. Esos pactos. Esos pactos fueron quitados también ya. No valen. validados, porque el único pacto que vale en estos hijos de Dios es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario así que los demás pactos se quedaron anulados, así que todos ustedes se van de ahí, incluso brujería demonobrujería ustedes fueron enviados a estos hijos de Dios pero esa orden hoy en el nombre de Jesús la anuló se acabó desocúpenlo en el nombre poderoso de Jesús desocúpenlo fuera 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 suelten en el nombre de Jesús la cabeza la espalda su garganta, suéltala suéltala sus brazos, manos pies, uñas, suéltala sus partes íntimas suéltala 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 en el nombre de Jesús suéltala los arranco los desarraigo en el nombre de Jesús y los envío y los envío todo para adentro lo abismo de inmediato en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera está en la cansancio de ellos en el nombre de Jesucristo sale rechazo sale muerte sale pobreza desocúpenlo en el nombre de Jesús desocúpenlos no se caen ni un solo demonio la sangre de Jesús esto es suficiente la sangre de Jesús es el sello ellos tienen que pagar porque eran pecados éramos pecadores pero para eso Jesús se puso en la cruz Jesús fue y le pegaron Jesús y le pegaron Jesús sufrió lo traspasaron Jesucristo su sangre la derramó murió Jesús en la cruz del camario pagó totalmente las deudas no tienen más que pagar porque la muerte es lo último que había que hacer Jesús lo hizo en la cruz del camario para que esta persona no tuvieran que pagar nada porque ya Jesús pagó por supuesto que Jesús se resucitó el tercer día y el que manda es el rey del rey sobre el señor es el mi rey mi señor así que demostraron ustedes se acabó en ello se acabó aunque ustedes quieran quedarse ahí no se pueden quedar no se pueden quedar pero la palabra Dios lo dice y conocer la verdad la verdad los hará libre la verdad dice que la verdad es que estas personas fueron asentados a Jesucristo Jesús pagó por ellos estas personas son libres ahora fuera ahí en el nombre de Jesús todos fuera fuera en el nombre de Jesús fuera ahí totalmente fuera no se cae ni un solo ahí sé que si quieren quedar escondido ahí pero no se pueden quedar escondido ustedes saben la verdad discúpenlo esa tristeza tristeza fuera con tu reino miedo pánico está el corazón daquicardia locura egisrofenia dolor físico espiritual fuera de sordera fuera ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente fuera fuera totalmente fuera de ahí no se cae ni un solo espíritu demonio con estos hijos de Dios suelta también en el nombre de Jesús la finanza suelta en el nombre suelten las comunicaciones en el nombre de Jesús sueltenla suelten la computadora suelten todo en el nombre de Jesús demonio fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera totalmente de ahí fuera suelten a Iván suelten a Enrique suelten a Rafael suelten a Maracos los que están todos ahí con ellos sueltenlos a Cintia a John a Hugo sueltenlos a Carlos a Pedro sueltenlos a Jaime a Jesús a Ana sueltenlos a Jorge a Brian a Luis a Isabela sueltenlos a Emanuel a Daniel sueltenlos Rafael sueltenlos a Ana sueltenlos todos ahí a Jorge y los que están con ellos sueltenlos de ahí en el nombre de Jesús y también los que están en estos videos que no mencioné se van totalmente suelten a esas personas en el nombre de Jesús sueltenlos 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 ahí no se cae nada escondido ahí nada nada en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de va a cazar también desocúpenlo fuera fuera no se cae ningún demonio escondido ahí no hay derecho legal demonios usted no tiene nada que hacer todos son hijos de Dios ya usted no tiene implicarse ahí nada yo que en el nombre de Jesús los expulso de su cuerpo de su mente de sus emociones y los vio fuera de ahí en el nombre de Jesucristo para siempre estos son libres ahora libres mando las espadas en el nombre de Jesucristo y cancelo todos los conjuros los rezos la espada de maldición que hayan hecho con las brujerías con los conjuros que hayan hecho ahí con todos los que han sido en el nombre de Jesucristo todo le saco las agujas que lo colocaron en el cuerpo la cabeza la cabeza la mano saco todas las agujas en su cuerpo en el nombre de Jesús muñeco foto los amares que hayan hecho ahí todos los cancelo o destruyo en el nombre de Jesús le suelto en el nombre de Jesús con las espadas en el nombre de Jesús corto los amares que le colocaron los brazos en la mente en su emoción en su cuerpo para que no avanzaran todas las corto en el nombre de Jesús todas las corto todas todas las corto todas saco a otra persona de su esclavitud de su cárcel las saco en el nombre de Jesús corto todos los amares todos los destroos amares los cancelo o destruyo en el nombre de Jesús todo suelto todo lo hago pedazo en el nombre de Jesús todo 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 suelto sus emociones en sus mentes en el nombre de Jesús su entendimiento sus oídos los suelto totalmente en el nombre de Jesús cabeza todas sueltos en el nombre de Jesús todas las sueltos todas todas las sueltos todas todas sus brazos todos los sueltos las cadenas que las han puesto ahí todas las cancelo las hago pedazo en el nombre de Jesús todo cancelado todo su cuerpo todo suelto en el nombre de Jesús su mente todos los sueltos que son libres Ahora libre, libre, libre Es que el nombre de Jesús son libres, libres Libres, demonios, fueran Mándon a la espalda y sacan su demonios en el nombre de todos En el nombre de Jesús, meto la espalda en su cuerpo La saco, todo sé, mono en el nombre de Jesús Saco a todo demonios en el nombre de Jesús Su mente, su cuerpo, cabeza, todo De sus bolsillos, de sus bancos Todos en el nombre de su demonio, fuera Para siempre, el nombre de Jesús, todo, fuera La sangre de Jesús es suficiente Fuera, totalmente el nombre de Jesús, son libres Ahora libre, libre, libre Libre, 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 libre es que el nombre de Jesús es libre y sano libre y sano en el nombre poderoso de Jesús, libre y sano libre y sano, en tu nombre Jesús son libre y sano mi Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios todos ustedes, reciban la llenura, la unción del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios todos ustedes, Espíritu Santo de Dios Señor, tú es el que hace la obra, tú es el que libera tú es el que hace todas las obras, Señor sigue abrando, da el gozo Señor, a cada uno que está ahí, Dios mío y si encuentras por escondido, tú sabes que hacer limpio, pero que no quede nada y úsalo, Señor, a cada uno que se le produzca Señor, hay una liberación en su iglesia donde estén, liberan gente, Señor levanta gente, Dios mío, ahí que pueden hacer yo sé que vas a estar hablando de gente con estos videos Señor, sigue levantando a tu honra y gloria Señor, de cada padre, en tu nombre Jesús personas son libres y sanas para tu honra y gloria siempre, Jesús para tu honra y gloria, re de re Señor, tú todo lo mereces, tú eres digno mi Dios, gracias mi Dios hermanos, son libres hermanos libres, gracias a Jesucristo pueden abrir los ojos hermanos pueden abrir los ojos libres hermanos sesión hora de testimonio o preguntas y respuestas ahí aquí hay un enlace ustedes pueden hacer preguntas por Skype o aquí donde están ustedes, ahí abro ahí pongo una parte donde dice preguntas pueden enseñar preguntas, ahí están pueden escribir preguntas sobre el tema o como están ahora, sé que muchos fueron libres y sin tomar ayuda, ya saben la tenemos, la hay para todos ustedes disponible recuerden, antes de que se me olvide aquí harán los libros aquí harán los libros y lo que tengan los libros ya pueden hacer testimonio como las ha ido como las ha ido, como Dios los ha usado necesitamos que esto se expanda hermanos, la venida de Jesús está aquí ya, necesitamos salir duro, duro, duro más gente para que conozca a Cristo más gente, más gente liberada preguntas hermanos recuerden lo que ahora que acaba el programa vamos a conectar lo que está en Skype para hacer un programa grupal testimonio aquí a ver más preguntas, preguntas más preguntas, yo puedo colgar ya son las 9 y 20 aquí incluso ya pasamos la hora ok con preguntas, respuestas vamos a cortar aquí el video pero entonces ya saben nos esperamos aquí todos los sábados de todos los sábados aquí nos encontramos de 8 a 9 de la mañana hora acá Seattle, Washington que a la misma hora de California cuáles son los relojes ahí relojes de como que hay mucha gente son muchos de varios países no sé pero cuáles horarios hay todos los sábados estamos comunicados aquí este video que ha grabado en la página de internet criptolibera.org ahí está el video o en YouTube se encuentra ok lo hago mucho en Cristo de su hermano pero pregunta y respuestas